Hablando de mentar madres, ¿qué es esto? A ver, no han dicho los de la oposición que la mañanera es una vacilada, que la mañanera es un circo, que la mañanera es Ramírez Cuevas producciones para hacer quedar bien a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que por eso se ha parado Jorge Ramos ahí, Denise Dresser, Dalila Escobar de Proceso. Por eso pregunto, ¿para qué quería ir Xochitl Gálvez? Después Álvarez y Casa, hace unos días que me dejen entrar a la mañana. Ahora es Diego Fernández de Ceballos, la ardilla. Sí, aquel que no salía de los pinos, el famoso jefe, el jefe Diego, así conocido en el bajo mundo del panismo corrupto, el que a través de redes sociales pide entrar a la mañanera. Mira lo que publica, luego de que el presidente se refiriera a este personaje, Diego Fernández de Ceballos, dice, para que no se hable de la realidad. Esto lo escribí ayer. Hoy Tartufo hizo gala de su creatividad reciclando una catarata de embustes en mi contra. Mi respuesta es directa. De un rufián como él solo me ofendería un elogio y lo reto a que me invite a una de sus marraneras para que me lo diga cara a cara, que no sea cobarde. No, este parece como Ricardo Salinas Pliego. Casi, casi quieren agarrar, arreglar todo a golpes. No voy a quitar los lentes, no vaya a aparecer por ahí el telón Gomis, no? A ver, lo digo de frente. Ya déjense de mamadas, jefe Diego, y vamos a debatir de lo mucho que se ha avanzado y de los millones que ha sacado de la pobreza. Esta cuarta transformación que encabeza el hombre que le ganó aquel debate cara a cara, frente a frente y le dijo sus verdades con López Dóriga de testigo. Y que le dijo precisamente que usted era cómplice del chupacabras. Me escribe, fíjense cómo son las cosas.